3, 2, 1, ahora. Hola, hola, gusto saludarles. Aquí Alfonso Delgado de Janiel & Music y bienvenidos a este primer episodio de la primera temporada de esta nueva serie titulada ¿Cómo se compuso? Les voy a estar platicando la historia detrás de algunas de las canciones en las que me ha tocado trabajar. Como se darán cuenta, quienes han estado viendo esta serie de videos de la semana que se han publicado de lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Esto lo grabé todo el mismo día y así va a ser cada semana e inclusive con la misma gorra y con la misma chamada. Como que quiero dejar ese sello y fácil de identificar. Pero bueno, pero dejé la serie de cómo se compuso porque es más relax hasta el final porque es más como una charla así que póngase cómodo agarre su tecito, su cafecito, su vaso de leche y yo estoy tomando agua porque lo que vamos a vamos a platicar un poquito de cómo se compuso la siguiente canción vamos a ponerle play oh yeah puro movimiento filosófico la fusión perfecta y por primera vez desde Tijuana y Ensenada para el mundo ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno ¡Suscríbete! Ok, les voy a platicar cómo se compuso esta canción y lo vamos a ir poniendo fragmentos la pueden ustedes escuchar este ética ética la canción está en nuestro canal de YouTube sí, está en nuestro canal de YouTube nada más no está en Facebook solo está en nuestro canal de YouTube ética la canción pero bueno dejaremos el link en la descripción esta canción la hice en mi etapa universitaria para los que no saben en la universidad yo estudié la carrera no de música sino de ciencias de la educación para que me ayudara a realizar mejor mi chamba como profe de música ¿ok? entonces este estábamos en el último en el último cuatrimestre en la materia de ética la materia de ética y eran los proyectos finales no era el último era el previo al último el penúltimo y el profe nos nos comentó que expusiéramos sobre la ética sobre sus principales pensadores y la definición de ética y varias cosas pero nos dijo muy palpable y remarcado dijo no que no sea la exposición tradicional como estamos en periodo de pandemia o sea yo terminé la universidad en la pandemia yo iba presencial los días sábados pero ese último periodo fue en la pandemia y fue que no la exposición tradicional como powerpoint y todo eso ¿no? perdón por decir eso pero pues sí en resumidas cuentas que era algo innovador algo diferente ¿no? este pues yo tenía equipo con dos compañeros Santiago Ramírez y Marco Hernández que de hecho es una coautoría junto con ellos y los tres somos músicos entonces para mí era sábado y era como que ya yo quería terminar la clase ese día y ya desafanarme eso y ya pues a fin de semana ¿no? pero entre ellos ellos comentaron este que una canción sugirieron dije pues está bien una canción y y le marcamos al profe creo que a mí me tocó marcarle al profe que una propuesta si podemos hacer una canción y me dijo órale súper bien y si dice si me gusta dijo si me gusta esa canción dice los voy a exentar para los que no saben exentar es pues ya que te libren del examen final y nosotros bien motivados de que ah si nos va a exentar ¿no? entonces pues era sábado yo les digo era como que para mí era como ya ok les dije a ellos está bien y luego pues luego la checamos ¿no? porque yo gracias a Dios ya con la experiencia que traía yo desde los 16 años compongo ya tengo un ratito no es como ya soy tantos señales pero ya si tengo un mínimo mínimo 10 años componiendo entonces ya vas a ganar una experiencia que dije en un ratito la componemos ¿no? y pero ellos si se pusieron a trabajar en el sentido de que Marco y ellos estuvieron más en contacto en la semana los primeros días era de un trabajo una semana a otra no era que el próximo mes se trae el proyecto no era rápido creo que era una semana si no me equivoco este y ellos pensaban en un rap y dije ahora está está chido ¿no? y yo me acuerdo que yo estaba cerca de ensayo el martes en la iglesia y yo pensé en mi idea de un funky un género funk y hasta lo grabé el audio porque yo grabo los audios de las ideas pero hasta el siguiente día miércoles dije ah una cumbia se me ocurrió entonces dije pues sí o sea la cumbia es pegajosa ¿no? por el solo hecho del güiro marcado ya te mueves y qué mejor de que si se les pega la música de cumbia pues que se les peguen los conceptos musicales que les queremos los conceptos educativos que les queremos enseñar el concepto de ética los principales pensadores y tal ¿no? y ahí comenzó ahí comenzó fue de que ok pues yo para eso yo rápido yo me tenía que hacer más cargo de la cuestión de la producción de pues yo tenía el equipo y pues así rápido la música y mostrarles algo a ellos para convencerlos o decirles ¿sabes qué? pues por ahí vámonos ¿no? este y les gustó les gustó la idea no la tenía completa pero sí ya como una idea y nos fuimos motivando ¿no? y lo bueno es de que los tres somos músicos ¿no? entonces vamos a ir analizando rápido primero el aspecto musical pero también la letra ¿no? me pongo desde empiezo a cantar empezamos a cantar ética te lo enseñaron en la escuela pero quién sabe si lo recuerdas ¿a poco o no? ok importante ¿por qué mencionamos eso en en la en la en la en la canción? ética te lo enseñaron en la escuela pero quién sabe si lo recuerdas seamos sinceros a muchos nos dieron esa materia de ética primaria secundaria y no era como que dijeron uy sí hoy me toca ética ¿verdad? con todo respeto a los profesores que los aprecio mucho a todos los que me dieron ética y y muy buenos tutores pero no era la materia como me dijimos educación física a mí personalmente educación física oh qué curada ¿no? qué suave qué chido pero en ética no era así entonces pues también si le preguntabas a alguien oye ¿qué es ética? era como pues quién sabe es una materia que vaya a la escuela ¿no? entonces queríamos empezar con algo chusco así como que ética te vamos a hablar sobre esto te lo enseñaron en la escuela oye ¿te acuerdas? entonces lo dijimos y lo plasmamos este en en esa primera línea ¿no? antes de continuar rasgos generales de la música cuando yo cuando pensaba que fuera cumbia no quería que fuera la cumbia habitual de conjunto musical sino yo pensaba en una cumbia sinfónica de que hey celos cuerdas este entonces por eso ustedes escuchan al principio el tum 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 lo van llevando los celos con trabajos y luego dije ok piz y catos contratiempos las cuerdas y las violas típico de la cumbia y luego el guiro no puede faltar y vámonos a bombas negras y luego si ocupamos que fuera un coro un coro un coro ahí de de orquesta para ciertas contestaciones en el intro importante ¿no? entonces así general de la música todo fue rapidito pero si si queríamos hacerlo un poquito llamativo ¿no? luego dice ética viene de la antigua Grecia con Sócrates y Platón bueno de hecho Aristóteles espérame 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 ética viene de la antigua Grecia ya les estamos diciendo desde donde surgió y sus principales pensadores Sócrates y Platón pero quería remarcar bueno de hecho Aristóteles a Aristóteles eso es lo que queríamos queríamos este remarcar pues un poquito más a Aristóteles ¿ok? entonces empezamos primero con Aguchusco oye te vamos a hablar sobre ética no sé si te acuerdas de eso ética fue de la antigua Grecia con Sócrates y Platón pero principalmente Aristóteles entonces así es cuando componemos canciones pues estás tratando de dar un mensaje y eso es en la composición no es música solamente instrumental que me mueve no tiene un mensaje y te quiero enseñar y sobre todo la música educativa que nosotros hacemos ¿no? y luego ¿qué dice? eso también es importante la confusión a veces de que ética y cuando dices ética a lo mejor piensas que se refería a la moral y esa aunque son van muy de la mano pueden ir de la mano en cierta manera pero no es lo mismo ética que moral ¿no? entonces queríamos también enfatizar un poquito en eso pero veamos ahora voy a musicalmente va a haber un cambio porque todo lo anterior con cumbia intro y cumbia fue una preparación para así darte un concepto de ética y para ese concepto nosotros nos fuimos preparando para que en esta parte te vamos a cambiar un poquito la base rítmica en vez de ir a negra el bombo va y va la tarot respondiendo de que ok preparamos esto para que oye pon atención porque te vamos a ver el concepto de ética si tienes un examen aprendete ese concepto aprendete esa canción ese pedacito y a lo mejor tienes ese acierto ¿no? entonces a grandes rasgos es eso y dice algo así como ética es rama de la gran filosofía que es todo el comportamiento y el carácter en la vida los hábitos y costumbres generamos o moleamos o aquellas decisiones y por qué es que las tomamos ahí está ahí está un concepto muy rápido de ética muy general muy por encima pero puede ayudar que dice ética es rama de la gran filosofía es rama de la filosofía y qué hace estudia el comportamiento y el carácter en la vida es decir los hábitos y costumbres que heredamos y que eso moldeamos o las decisiones y por qué es que las tomamos ¿no? entonces ya simplemente se musicaliza dice ética es rama de la gran filosofía que estudia el comportamiento del carácter en la vida los hábitos y costumbres que heredamos o moldeamos o aquellas decisiones y por qué es que las tomamos obviamente es agarrar cierta respiración en la ejecución para aventártela de un solo golpe ¿no? y la impostación y por qué es que las tomamos hacer ese cambio de voz importante ahí ¿no? y luego que hice volvemos otra vez como al temita de la canción recordarles ética te lo enseñaron en la escuela pero quién sabe si lo recuerdas es ética viene de la antigua vamos a repetir eso antes de nada quiero regresar un poquito al intro el intro lo sugirió Marco la progresión armónica no es la misma del intro que la que hacemos en el verso son como tres diferentes partes y musicales y entonces en el intro fíjense cómo vamos cayendo Marco traía una idea me ha mencionado como un solo así y dije ah ok él me dijo una progresión como cualquier nombre me dijo fuimos nosotros descendiendo y por esa razón en el intro tenemos esa progresión y si él toca el saxofón si necesitábamos que el saxofón se aventara ahí un solo y se lo aventó en el intro ¿no? una semana de que ah un rap y dije ah ok vamos a agarrar esa idea que traen de rap y la vamos a incorporar se la ponemos al Santi que él es más de barrio y le gusta esa onda entonces dijimos ok él luego tocó el bajo toca ahí aparece toca el bajo para reforzar los chelos este pero aviéntate Santi tu freestyle él es el que le decimos a él el padrino a ver espera un poquito déjenme ampliar ahí está ahí viene el conteo yeah 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 esperemos que la sociedad haga el cambio más bien nosotros que la aportemos para hacer el cambio la tica nos dice que la vida se trata de estar siempre feliz el no juzgar el no robar y el no golpear debemos poner ejemplos de todo como pensar reflexionar actuar y ayudar al prójimo porque todo el mundo ve lo que aparenta ser siempre existiera un porqué aunque no lo quieras bien obvio aquí o sea mencionamos rap pero en realidad si se dan cuenta la base rítmica va más hacia un hip hop ok pero no quería perder yo los instrumentos sinfónicos de que ahí notan como los cellos no se perdieron manteniendo en el tum con staccatos tum tum pum o sea podía yo cambiar el concepto de ser todo electrónico no no el bombo sí y los claps importante pero sí mantener la esencia de lo sinfónico de que ok sí a lo mejor se metió el DJ en la orquesta pues y ahí metió para el freestyle ¿no? queremos un final importante con lo siguiente el griego etos ok queríamos terminar con la etimología la raíz y la palabra ética del griego etos o sea que tan siquiera las personas que escucharan dejen ya no vas a terminarla y ya explicamos para finalizar Santiago Ramírez Marco Hernández ahí está bueno este déjenme compartir pantalla ahí está queríamos terminamos con la etimología de ética entonces queríamos que que las personas bueno sabíamos de que no solo era una exposición de ah se queda en esa no es que alguien más lo iba a escuchar ¿no? entonces este que los que escucharan pues en primera instancia nuestros compañeros porque les estamos exponiendo a nuestros compañeros y que ellos pudieran en cierta manera tener los conceptos que les estamos explicando de una manera chusca lo de la ética al principio sí o sea ética te lo enseñaron a la escuela y no sabes quién sabe si lo recuerdas ética suele a veces confundirse y emplearse como la moral y así ¿no? y viene de la antigua Grecia con Sócrates y Platón de donde venían sus principales pensadores haciendo éfesis en Aristóteles darles un concepto de ética y la raíz etimológica de ética en este caso del griego etos ¿no? entonces a grandes rasgos es eso esta es la historia de cómo se compuso ah espérense les mencioné que el profe nos dijo no que si le sale bien chido bien suave y si me gusta lo voy a exentar ¿no? ¿y qué creen? no nos exentó no nos exentó al principio ¿qué pasó? o sea aunque no era aunque no era la carrera de música este pues o sea no estaba tan mal la verdad no estaba tan mal y sobre todo porque fue el yo personalmente que lo analice digo oye tuvo bien los conceptos y plasmarlos en esa canción y componerlo todo y producirlo en unos días tres, cuatro días porque fue el Santi vino a mi casa el miércoles y ya el sábado lo teníamos que poner y yo grabé el video el viernes un día antes el video ajá el video musical y ya Marco me había enviado los videos tocando el sax fue algo rápido pero no no nos exentó y su argumento fue saludos para el profe no recuerdo cómo se llama su argumento fue no los voy a exentar estoy impactado me gustó no, no se pasaron y el profe acaba felicitándonos pero no los voy a exentar porque me gustó tanto que quiero ver otra cosa de ustedes o sea no nos exentó porque le gustó tanto que dijo no, pues ya no voy a si hay otra exposición a lo mejor estos muchachos traen algo y pueden mostrar más ya para la próxima exposición la última pues nosotros habíamos como tirado nuestras balas con esta canción como que todo nuestro máximo pero no al final dijimos pues vamos a hacer algo más tenemos que superarlo de la canción ya pasó y hicimos un noticiero estuvo muy bueno también pero sí así pasa cuando sucede y esta es la historia de cómo se compuso la canción de la canción de la canción de la canción